el día de hoy lo que vamos a hacer efectivamente es hablar de impresoras las impresoras son uno de esos gadgets que tenemos en la casa que se necesitan porque hay muchas instituciones que todavía nos piden por ejemplo para la vacuna para temas médicos llevar registros impresos por lo mismo precisamente aquí vamos a tener a un HP que nos va a acompañar él se está conectando nos está pidiendo que lo dejemos entrar precisamente para darnos esa visión de la industria de las cosas nuevas nos va a hablar también de la Dexjet ¿Cómo estás? ¿Qué más Felipe? ¿Cómo va todo? Bien bien un gusto lo mismo digo por favor preséntate y cuéntanos qué haces en HP claro que sí bueno un gusto saludarlos a los que ya están conectados mi nombre es Felipe Valencia yo soy el gerente de la categoría de impresión de hardware y atendemos todo el mercado que va para los hogares y las pequeñas y medianas empresas buenísimo Felipe buen nombre por cierto algo que todos nos preguntábamos es ¿quién pone esos nombres de las impresoras? porque por ejemplo Dexjet y Cat Vantage o sea son son muy largos son complicados de recordar sí son bueno a veces parecieron pero bueno son nombres que vienen muchos de Estados Unidos de de casa matriz y pues claramente pues están alineados a a las tecnologías o los nombres son alineados a las tecnologías que nosotros tenemos bueno y cuénteme el numerito eso entre más alto sea el número es mejor la impresora o cómo funciona por lo menos en HP sí el número pues está relacionado claramente a la a la a la referencia y pues en la medida en que van llamémoslo así evolucionando las máquinas pues el número va subiendo o pues va cambiando nosotros tenemos distintas plataformas en el caso digamos de estas máquinas de cartucho empezamos con la con la serie mil pues que son las las diez once que aquí en Colombia pues no las traemos después viene la serie dos mil que son dos máquinas que ahorita vamos a hablar que son la veintitrés setenta y cinco la veintisiete setenta y cinco y tenemos también en las tres mil que son la treinta y siete siete cinco y luego viene la tope de gama que esas lo mejor ahorita que tenemos que son series seis mil entonces pues en la medida como usted lo dice ahí en que van en pues vamos evolucionando teniendo mayores especificaciones pues el número va cambiando bueno Felipe algo que no todo el mundo entiende y que queríamos preguntarle en este live es qué implica que una impresora sea de entrada o que sea tope que cambia bueno buena pregunta básicamente pues HP tiene un portafolio que está hecho para cada una de las necesidades de los de los usuarios colombianos incluso pues a nivel mundial nosotros tenemos impresoras que se acomodan a cada uno de esas necesidades y con base a eso pues vienen con unas especificaciones o más bien pues de acuerdo acá como le decía a las necesidades esto pues se mezcla y en el en el mercado colombiano y pues con eso desarrollamos ok pero eso no quiere decir que si es de gama de entrada me va a durar menos o si no 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 ni mucho menos básicamente cuando yo digo gama de entrada es que vienen con unas especificaciones con unas funciones y a medida pues de que el precio sube pues esto implica que va a tener usted pues más gadgets como como usted lo decía anteriormente las máquinas de entrada pues nosotros partimos de que todas nuestras máquinas son multifuncionales en este segmento de cartuchos y pues la primera máquina que la que la de primer precio es una máquina que no es wifi y de ahí para adelante cada vez que usted le va sumando pues nuevos gadgets pues va va aumentando el precio así como pues es en en cualquier tecnología bueno listo estuvimos probando la 2775 tiene cosas interesantes anteriormente cuando las impresoras estaban en ese en esa transición de cinta a tinta si una de las cosas que determinaba la gama era la resolución en este caso ya no hablamos de resolución así también hablamos de resolución claramente pero yo creo que cuando nosotros hablamos de una impresora estamos hablando de en primeras pues como necesidades hablamos de otros variables que son hoy en día como más importantes entonces podemos hablar de conectividad podemos hablar del app que tiene en nuestras impresoras para este caso como le decía es una multifuncional tiene función imprime escanea y copia adicional pues es wifi lo que le permite a usted pues conectar la impresora desde cualquier lado a través de nuestra aplicación que se llama hp smart app pero pues si queremos hablar de de resolución también pues eso es como les digo pues están todas esas en especificaciones dentro de lo que nosotros hablamos pero hoy en día lo que el usuario colombiano o el usuario a nivel mundial pues es busca otro tipo de 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 tecnologías bueno felipe algo que que empieza a generar un diferencial es por ejemplo imprimir a dos caras imprimir sin bordes y demás eso en qué parte de la gama 50 bueno en esta impresora ya en la 2775 que son las multi por la multifuncional con wifi usted ya pues puede imprimir pues sin bordes la aplicación que hoy tenemos de hp smart ya le permite a usted pues cuadrar digamos que los márgenes y desde la aplicación usted puede hacer cualquier tipo de cosas ya para las impresoras que si usted quiere imprimir a doble cara está la siguiente que es la serie 6000 que la 64 75 que esta es una impresora de cartuchos que viene con una bandeja de alimentación automática y adicional viene con el duplex que es el que le permite imprimir por las dos caras ok felipe algo que que sentimos en las pruebas de texetera es que dependiendo si uno tiene android o ios las opciones son un poco diferentes el app no es exactamente igual y algo que que nos pasó es que no pudimos controlar los bordes no supimos por qué o sea entonces digamos que uno lo cuadraba en el app le decía pantalla completa e imprimía y salía un borde más grande que otro no nunca logramos hacer pantalla completa y demás de ilumínenos desde nos la técnica porque hasta el momento no lo hemos logrado bueno haría cosa ahorita no porque no pues está tengo el celular acá pero desde la aplicación usted puede ahí en hay una opción que le permite revisar pues todo el tema de de los márgenes y es desde ahí pero pues tendríamos que entrar a la aplicación y y pues desarrollarla la verdad que la aplicación es bastante amigable es muy intuitiva lo que nos permite pues hacer todo tipo de de tareas ok ok felipe bueno y cuénteme un poco cómo funciona la garantía hoy en día de estas impresoras cuánto dura y otra de las cosas que todo el mundo nos pregunta porque ya ven la impresora como un commodity es cuál es el diferencial que hay de una marca a otra o sea que que trae a la mesa hp bueno nosotros tenemos en voy a hablar rápidamente de todo el portafolio nosotros tenemos dos grandes segmentos uno que es el de tinta que es como tal el líquido y otro que es el segmento de láser pues que es para hablarlo más en términos coloquiales es 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 polvo en el segmento de tinta tenemos dos grandes que son las de cartuchos que son impresoras para el hogar básicamente para un volumen entre 50 a 100 páginas en el mes cierto y ahí tenemos tres tres impresoras pues de acuerdo como a las necesidades de cada de cada persona y luego de eso saltamos a otra gama que son de mayor volumen que son más o menos de mil hasta cinco mil impresiones en un mes que son en el segmento de recarga continua en botella adicional como le decía tenemos el segmento de láser que después está muy enfocado como a todo el tema empresarial pues pequeñas y medianas empresas incluso usted en su casa pues se necesita una impresora láser también por sobre todo por la calidad de impresión que esto requiere ese es el portafolio que nosotros tenemos nosotros somos la compañía pues a nivel mundial que tenemos el mayor portafolio el portafolio más completo y por eso siempre hablamos que tenemos una impresora de acuerdo a cada una de las necesidades hoy pues puntualmente que estamos ahorita y que usted está hablando aquí de todo el segmento de cartuchos son estas nuevas incas bancas y al mercado colombiano le traemos una nueva propuesta de valor y es tener cartuchos mucho más asequibles a las necesidades y al bolsillo de los colombianos entonces esta es la gran propuesta para este año donde le queremos brindar a todos los colombianos pues la posibilidad de imprimir de no tener miedo de imprimir una hoja para una receta para las tareas de los niños y que se sientan tranquilos en que después van a poder hacer una recompra con cartuchos desde 29 mil 900 pesos ok bueno cuénteme otra cosa qué tan importante es el papel en todo esto porque por ejemplo cuando se imprime a nivel de fotografías creo que empieza a jugar un papel bien importante la saturación el brillo todo lo que soporta el papel si definitivamente es supremamente importante sobre todo cuando usted tiene calidad en la tinta que es lo que ofrece siempre hp al nosotros tener consumibles o cartuchos de 29 mil pesos estamos garantizando a la gente que siempre va a tener la misma calidad de impresión versus de lo que usted se puede encontrar pues en el mercado en marcas genéricas la calidad hp siempre se mantiene lo que le permite tener en el ejemplo que usted me pone de la fotografía pues claramente excelente calidad en cuanto pues a lo que vamos a ver en el papel dependiendo del material ok felipe algo que todo el mundo por así decirlo teme le tiene bastante respeto es cuando se me traba la impresora que hago porque estas por ejemplo tienen una pantallita bastante pequeña pero algo que la gente dice es cómo hago para entenderla o sea esa pantallita si es chiquita y demás y a veces me muestra errores en la aplicación me va a contar qué es lo que le está pasando a la impresora o cómo hago un tío para saber si buen punto lo primero pues es que desde la aplicación usted puede controlar todo lo que está pasando la impresora entonces usted puede ver si la impresora le falta si ya tiene que hacer el recambio de los cartuchos cuál es el estado pues de los consumibles también le informa pues si la impresora pues presenta alguna falla y ya apuntó a la su pregunta entonces ahí uno básicamente lo que tiene que hacer es pues si presenta alguna falla pues apagarla y volverla a conectar estas nuevas impresoras este nuevo segmento de de inca advantage vienen con doble banda de wifi lo que nos permite tener una conectividad mucho más estable si usted no la tiene conectada pues a través de cable usb entonces con esta nueva tecnología de doble banda en el momento en el que se cae una de las antenas inmediatamente pues ya está conectada la otra lo que nos va a garantizar mayor seguridad y mayor estabilidad en la en la conexión que eso era muchas veces pues lo que pasaba con con las otras impresoras con el con respecto a lo que usted me comentaba de la conectividad ok y cómo funciona el wifi direct esto que seguramente mucha gente quiere usar cuando se encuentra con la impresora pero no está conectada a la misma red bueno precisamente para eso está nuestra nuestra aplicación es que es supremamente intuitiva usted puede descargar la aplicación desde su celular de cualquiera pues bien sea iphone o android la idea es que usted también lo puede descargar la aplicación desde el computador y cuando ya usted descarga la sin necesidad pues de usted estar descargando como se hacía mente como se hacía anteriormente el driver entonces pues a través de del wifi de la impresora y de pues el dispositivo en el que usted esté hace el match entre pues los dos los dos equipos o los dos dispositivos bueno otra de las cosas que muchas de las personas que ya tienen cierta edad dicen es las impresoras nuevas casi no duran esto es un mito cuánto se supone que debe durar una impresora o sea hay obsolescencia programada cuéntanos un poco más de lo que hay detrás de todo este bueno no en hp no tenemos nada de obsolescencia programada nuestras impresoras pues claramente están hechas para un ciclo de trabajo y esto pues dependiendo del uso que usted le dé pues va a ser pues básicamente el tiempo en el que la impresora va a durar pero pues una impresora pues puede durarle a usted incluso esta semana hablaba con un conocido y me decía ya llevo 10 años con mi impresora me ha funcionado bastante bien todo depende pues del volumen en el que usted le dé y sobre todo pues el trato ok entonces el trato es supremamente importante nada que hacer sí 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 el trato y pues claramente el volumen o la cantidad pues de que de páginas que usted imprime pues eso es como como decir un carro o sea usted tiene el carro y pues en la medida que más kilómetros le pone el carro pues más va a consumir las llantas más se van a desgastar los frenos entonces es pues claramente proporcional al uso que uno le dé ok bueno una de las cosas que habíamos hablado con hp es que posiblemente camilo lagos la persona técnica iba a estar por aquí no sé si lo ves en la audiencia si 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 ahí está a mentiras no mentiras a ver si está por ahí camilo a ver si está ok perfecto entonces ahí está felipe algo que queríamos hacer era subir también a la persona técnica veo que que le vamos a pedir a camilo que nos pida la invitación a ver si lo podemos aceptar o si no pues que hagamos un cambio no sé hasta dónde camilo está pudiendo pedir precisamente que suba del invite si ahí está ahí ya está si 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 ok bueno pareciera que 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 no nos está dando esa opción no deja no deja ahí las tres tres personas si todavía no entonces felipe le doy a usted como muchas gracias y me voy a quedar unos minuticos con camilo claro que sí eso muy bien camilo ahí les resuelven toda la parte pues que quieran profundizar en cuanto aspectos más más técnicos entonces pues muchas gracias felipe ahí por el espacio y ya le cedo entonces la cámara camilo un abrazo listo que esté muy bien felipe chao mucha suerte bueno camilo entonces la idea es que ahora sí pida subir a al vídeo y nos cuente un poco más sobre la parte técnica vamos a ver si se logra porque ustedes saben que en estos live muchas veces hay cosas que listo vamos a ver si don camilo efectivamente sube ya le mandamos el request y estamos esperando a que él hace esto camilo aquí estoy hola buenas tardes qué más camilo cómo va todo tiempo sin verlo hace rato no muy bien muy bien acá pues escuchando también esta conversación interesante que tenía impresión y bueno pues la idea es también como complementar algunos temas que veas necesario felipe listo camilo una de las cosas que nos preguntan es cuántas hojas puedo imprimir con un cartucho de tinto de tinta como el de la 27 775 bueno lo interesante también dentro de la impresora es que en hp se tienen las dos opciones de cartuchos estándar y de alto rendimiento si ya por ejemplo el volumen de impresión tú eres de esa persona que imprime una red man el año prácticamente si no necesitas imprimir los domingos con un cartucho de alto rendimiento que te da 480 páginas de negro lo puedes llegar a hacer si quieres imprimir fotos en una muy buena capacidad también los cartuchos a color te van a dar 330 páginas y los estándar te van a dar 120 páginas de negro y 100 a color lo que va a permitir de alguna manera que yo pueda adaptar mi impresión para soluciones del día a día eso es lo que nos va a dar la oportunidad en que incluso si se imprime en calidad borrador pues vamos a tener un ahorro significativo también unas hojas adicionales dependiendo de lo que imprimamos entonces tiene muy buen rendimiento camilo cuáles son los problemas más frecuentes que le llegan a usted que es la persona técnica bueno de pronto no son problemas de pronto nosotros muchos nos gusta leer nos gusta involucrarnos mucho también con el equipo y a veces es las actualizaciones de los sistemas cuando llega alguna actualización de sistema es donde normalmente vemos que dice la impresora no se conecta y no funciona o algo termina sucediendo pero algo también y retomo palabras que comentaba Felipe es que ahorita ya HP de alguna manera no está montando tantos controladores sino que solamente tienes una aplicación como el HP Smart App que automáticamente te permite anclarla a tu teléfono via ser con Android, iOS o en tu computador que también va a permitir la opción de montarla y trabajarla supremamente fácil que es exactamente esa que está mostrando ahí camilo sáquenme de una duda porque nosotros sentimos entre etcétera que había diferencias entre la aplicación de Android y iOS que dejaba hacer más cosas en iOS eso es verdad o es solo una impresión antes ocurría que de alguna manera las aplicaciones voy a remontarme un poco más atrás cuando había una actualización de HP y print esta aplicación tenía complementos dos o tres complementos que estaban más en Mac sí o en iOS de alguna manera más que todo para ellos lo que se permite en este momento es que HP Smart App es una aplicación que está unificada y que de alguna forma de pronto ya el tema visual que ofrece Mac pues se puede ver diferente pero los la ejecución de la aplicación es la misma vas a poder hacer los escaneos puedes subirlo también a las nubes crear tareas inteligentes entonces de alguna forma lo que se ha buscado es como equilibrarla también y pues ya depende mucho eso es porque Apple pues unido también a lo que ofrece esta impresora que se llama AirPrint permite que su adaptación sea más rápida que ahí es donde hay un complemento importante la forma de como la máquina se conecta a dispositivos iOS por medio de la aplicación es mucho más eficiente también cuando se requiere de esa manera sin llegar a decir que con Android no lo puede hacer porque trabajan de la misma forma de que estén actualizadas Camilo hay preguntas que seguramente van a apelar a su memoria y esta es una de ellas y es ¿cómo hago para imprimir sin bordes en esta impresora? porque lo he intentado y no se logra bueno uno de los puntos importantes es dentro de la aplicación siempre revisar que esté la última actualización de la HP Smart App otro punto importante que muchas veces no tenemos presente la máquina imprime claramente fotos sin bordes y hay que hacer dos cosas uno miremos que la aplicación HP Smart App está actualizada y el otro punto si es en Android hay un complemento de impresión que se puede descargar también para que estos ajustes o bordes se puedan tener muy presente en iOS de alguna manera mirar que la actualización esté completa las impresoras también se actualizan es algo que muchas veces decimos pero ¿por qué mi impresora está lenta? se desconecta de la red es porque las impresoras tienen algo que es un firewall que nosotros no tenemos que preocuparnos como yo como cliente del común no me voy a preocupar solamente descargo mi aplicación miro en donde esté instalada miro la impresora miro la gestión de ella y le digo actualizar ella solita va a hacer una actualización va a corregirte esos errores entre comillas de que no se logra adaptar de manera sencilla pero con esos ajustes va a poder trabajarse de manera más fácil Camilo sáqueme de una duda que es una de las cosas por las cuales nos escriben usted no se imagina la cantidad de veces etcétera y es ¿qué hago si se me olvidó la clave del wifi de la impresora? bueno dentro del wifi de la impresora hablamos dos puntos uno si está el wifi directo las impresoras todas estas impresoras tienen una red totalmente diferente y si yo necesito en ese panel por ejemplo la 2775 hay un botón de información yo debería oprimir ese botón de información donde claramente me va a arrojar todo lo que tiene la máquina me va a hacer como un recorrido de los botones como funciona e incluso de la red también si es un tema muy avanzado algo que ahí Felipe te quiero contar también es que hp tiene una seguridad para las máquinas tiene un servidor web integrado que yo puedo integrar eso es una parte un poco más avanzada pero se puede hacer también y la máquina tiene una ip que eso es como la cédula de la impresora ahí tú puedes gestionar más opciones de seguridad y más herramientas también si es necesario claramente lo más fácil la aplicación entra desde ahí o incluso con el botón de información ok entonces esto me da la clave tanto para el wifi como para el wifi direct o sea wifi direct sí para lo que es la red de tu casa ahí sí hay que validar de otra manera porque digámoslo así el ejercicio puede ser y ya creo ya creo saber a esas ideas Felipe y es de pronto tengo instalada mi impresora y está conectada ya una contraseña y quiero volverla a instalar porque por alguna razón la cambiaron lo que se debe hacer que es una forma fácil es yo agrego nuevamente una impresora por hp smart app ella me va a decir quieres que la instale directamente para instalarla dice que si sabe contraseña y sí o no y en dado caso la máquina también se puede conectar de manera directa sin necesidad otra vez de decir cuál es la contraseña o sea hace toda la instalación y te la vuelve a agregar a darle ok anteriormente esa contraseña era los números del 1 al 8 pero creo que ahora ha cambiado se ha vuelto más segura exactamente sí y eso ha pasado porque de alguna forma existen muchos canales donde los equipos que tenemos en nuestras casas pues pueden convertirse en un filtro para entrar y que alguien no navegue entonces lo que ha buscado también hp es ofrecer seguridad incluso en nuestras casas con una máquina como esta que es la 2775 que da la oportunidad de que primero tengas buena conectividad al ser doble banda y que ninguna de esas bandas o de esas conexiones pues se vean vulnerables por si alguien de pronto necesita ingresar claramente no va a pasar pero pues es bueno tenerlo bueno camilo ahora hemos hablado muchísimo de smartphones pero cómo me conecto la impresora si tengo un pc ah bueno ahí está la otra parte el punto de de la instalación un cliente que compre su máquina lo único que tiene que preocuparse es sacarse su impresora nosotros hemos dejado de manejar muchos componentes también comunidades de sí que claramente se consiguen mucho más fácil desde la página y la aplicación hp smart app la puedes descargar de manera más fácil por ejemplo si tengo un sistema operativo windows windows 10 yo puedo entrar a la tienda de microsoft y descargo la aplicación hp smart esa aplicación hp smart app tiene todo el complemento lo que hace es que solamente me va a decir cómo quieres instalarla si es por usb o por conexión wifi y no hay ningún problema si tengo un dispositivo de apple de alguna forma también en la tienda en el app store también se puede descargar la aplicación y es importante revisar las actualizaciones en ese sistema porque muchas de ellas pues claramente se están actualizando más constantemente pues hay que tener en cuenta que la aplicación también funciona se pueden trabajar de esas dos formas la aplicación es es gratuita no tiene ningún costo es muy intuitiva porque de alguna manera te ofrecer iconos paso a paso uno tras de otro incluso ahorita veía en la parte de las imágenes que tienes una instalación que la verdad te lleva a la red te conecta te dice ok cómo estás y eso lo que va a permitir de alguna forma entonces no hay limitaciones por los sistemas súper importante y recomendación ya muy general por favor tengan actualizados los sistemas operativos de sus computadores uno ofrece seguridad dentro de la máquina y va a permitir que los dispositivos como las impresoras puedan adaptarse también más fácil unido pues a la aplicación perfecto camilo muchas gracias y lo esperamos en texetera punto seo así va a ser y cualquier cosa con mucho gusto y felipe muchas gracias por la invitación también listo que estén bien chao chao bueno hasta luego chao